Buenos días, buenos días. Yo tuve que bajar porque no me fue suficiente mostrarles desde allá arriba cómo es que amanece tan bello, señores. Miren los colores de los árboles, las hojas, qué cosa más bella. Bueno, me voy para allá arriba ya porque está un poquito fresco y entonces vamos a preparar lo que es un sabroso desayuno. Bienvenidos a este video, vlog desde el patio de mi casa. Por aquí me encuentro en la casa de una vecina o una amiga que me permitió recortar. Esto es menta por aquí. Y yo voy a tratar de cortar unas cuantas para llevársela a una amiga a la que me hace las uñas y también para mí. ¿Por qué no? ¡Más weld van! ¡Más 걱정é! ¡Es increíble, es increíble! ¡Es increíble, es increíble! ¡Es increíble! ¡Es increíble, es increíble, es increíble! Música Miren toda la menta que le recogí y traje esta fundaciplos de esta casa para llevársela a ella. Miren, esto tiene un olor divino. Se la voy a llevar y entonces ella me va a hacer las uñas y me las va a pintar. Ahí te voy Yesenia. Les cuento que esta menta tiene un olor aquí en mi vehículo. Miren, con todo y raíz se la traje y no la pude cerrar porque era muy larga. La menta tiene muchas propiedades, señores. Tiene propiedades curativas para lo que son las muelas picadas y dolor de muela. También tiene la propiedad de hacer un buen té o infusión y quitarle una buena gripe o un buen flu. También tiene la propiedad curativa de que es muy utilizada también para hacer dietas. También la gente la utiliza para lo que es aromatizar o también para aceites. Es muy bueno el aceite de menta para el pelo, para también enjuagues. Lo utilizan para enjuagues. Lo utilizan también para pasta dental. La menta tiene múltiples propiedades, pero una de ellas muy importante también es si tienes algunas ratas o plagas en el patio de tu casa, siembras un poco de menta, se riega con facilidad. Y lo bueno de todo esto es que va a ahuyentar lo que son las ratas, mosquito y muchísimas plagas en el patio de tu casa. Así es que si tienes una casa y tienes un patio y estás sufriendo de esas inclemencias, es hora de que siembres menta y acabes con ello. Bueno, yo llegué aquí donde Yesenia y vamos allá, vamos a hacernos las uñas. Miren que tenemos ya un pequeño disturbio y desastre. Así es que continuamos con este video. Por aquí les muestro la plantita. No sé si se logre ver bien la plantita que me regaló el señor editor. Miren qué cosa más bella. Esa es mi nueva niña, señores. Aquí la tengo al lado de lo que también me regaló otra niña. Yo le llamo las niñas a mis plantas. Por aquí está la orquídea. Miren cómo la conservo. Una de ellas. La otra murió. ¿Será que soy mala madre? Bueno. Pero aquí está la bebé nueva que me regaló mi señor editor. Miren qué bello está eso. Ahí le voy a poner sus cubos de hielo que es como debe de ser cuidada. Y aquí la tengo en la ventana por luminosidad. Ayer no les mostré pero miren así es como me pinté las uñas y me quité ya lo que tenía. Las uñas que tenía puesta. Descansar un poquito las mías. Y así es como ya me quedaron las mías pintaditas y arregladitas. Gracias a Yesenia, mi querida suscriptora y amiga. Ella tiene unas manos divinas para hacer esto. Mi cocina se amaneció en lo que le daba la bienvenida a ustedes. Aquí tengo canela porque voy a hacer esta avena. Y por aquí ya tengo los ingredientes que le voy a poner. Así es que manos a la obra. El pan que trajimos ayer de los Amish. Ya miren se fue uno porque ese pan está de bueno. No, 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 no. Eso está buenísimo señores. Y es súper suave y esponjoso. Debimos de traer más pero solamente trajimos este. Así es que este le voy a dar yo a mi hijo con avena. Que le encanta. Sobre todo los domingos. Ahora sí les muestro mi cara. Buenos días señores. Nosotros tuvimos un día fenomenal el día de ayer en esa comunidad de los Amish aquí en Ohio. Me encantó. Me fascinó. Por ahí viene casi mente el videíto. A las 12 del mediodía después que vinimos corrienditos señores. Nos pusimos a hacer ese video, a editarlo. Yo me acosté tardísimo lavando también ya que no lo pude hacer en el día y estaba grabando. Pero en el video de hoy, esto está hirviendo. Hay que echarle la leche. En el video de hoy pretendo mostrarles algunos lugares que otros de lo que son lugares de trabajo. Zona, como lo dirían a mi país, zona franca. O zonas de warehouse. Quiero llevarlos conmigo, darle un tour por aquí, por allá y ver para que ustedes vean y cuál una que otra agencia está contratando personas. Este es el momento de que los trabajos están arriba, súper arriba, que te pagan de 14.50 en adelante la hora. Ya por aquí está la avena que le hice a mi hijo. Está bastante aguadita, como le gusta, para comerla con pan. Aunque ustedes vean el pan así, es que es bien esponjoso, miren. Es bien esponjoso, eso es un pan artesanal que hacen los Amish que a mí me encantó, de verdad que sí. Así es que por aquí el niño va a desayunar. Buen provecho tengan todos y van a desayunar ahora. ¡Gracias! 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 Llamada Axiom Y yo estoy buscando lo que es el frente De estas fábricas para mostrarles Esta es la parte de atrás en donde descargan todos los camiones Por ejemplo, miren en este parque industrial Ya lo mostré por detrás Entonces por delante, miren Este es Axiom Aquí se fabrica todo tipo de plástico, señores Y envases también para lo que son velones, aromáticos Para el jabón, para el gel de mano Para muchísimas cosas Aquí contratan directamente por la compañía Y tienen tres turnos Mírenlo ahí en donde está el letrero E indica por donde entran los trucks o los camiones Y por donde entran los empleados Ahí está Esta planta es demasiado grande Estoy yendo por la parte de atrás Entonces para irme a otro área En donde es de más fábricas Vamos a ver Señores, miren Esta es otra que le llaman Key DC Y esta es una planta que es bastante grande Y esta es una planta que es bastante grande Victoria's Secret Entre otras componendas Aquí no tengan miedo en venir a solicitar Porque no va a importar lo que es su estatus migratorio Key DC, señores Esto está ubicado aquí en New Arbery Ahí está Y se solicita por la agencia Muchas veces LGS Todas estas naves que les estoy mostrando Están una al lado de la otra Axiom está para allá abajo Anchor le queda al lado Que no se la mostré Y luego entonces está Key DC Ahora vamos a ir A más o menos A en donde fabrican Las velas de olor Y también en donde fabrican Lo que son Las botellitas de olores Para mostrarles más o menos Cómo es Un parque industrial O una zona industrial O un área En donde haya Muchos warehouse Toda esta es El área de New Arbery Les recuerdo Ahora vamos entrando A lo que son Varias naves juntas Para que tengan una idea Desde que usted pisa por aquí Es un olor Porque donde me voy a parar Primero Es en donde Se fabrican Lo que son Las botellitas De olor Que van Enchufadas En la casa Vamos a ver Entonces Desde otro ángulo Un poquito más lejos Miren cómo luce Una Bueno digamos Que zona industrial O un parque industrial Aquí O área de warehouse Como usted Lo quiera Descifrar O entender Miren Qué grande es Y ahí Hay alrededor De más o menos Tres naves Juntas Ahí Miren toda la gente Que hay empleada Esta es otra Llamada Axel Esta es Bastante Grande Señores Vamos a ver Este Parque O esta Este lugar De trabajo Vamos a ver Este warehouse Qué tan grande Es Señores Allí se ve Un poquito más grande Porque son Varias Fábricas Juntas Pero aquí Es una Vamos a ver Aquí en Axel Se Se empacan También Lo que Son Asuntos Como Victoria Secret Entre otros Productos Ahí está La El lugar De entrada Que es por aquí Esa puerta Que ven ahí Y ahí Está Ven que todo Le queda cerca Entonces El área De Acción Está En el frente Todo queda Cerquitita Aquí Aquí hay más De Digamos Que Ocho O nueve Empresas Todas Juntas Miren A Acción Ahí donde Le queda En el frente Familia Planet Desde este Lugar Que pienso Que ustedes Conocen Y que estoy Esperando A mi niño Que venga A salir De la escuela Voy a despedir El video Blog Del día De hoy Que estuvo Bastante Variado Claro Que sí Ahí le mostré Un poquito De toda Mi rutina Desde el Domingo Hasta aquí El día De ayer Tuve Un en vivo Con ustedes Que me gustó Bastante Diciendo De cómo Y dónde Conseguir Trabajo Aquí en el Estado De Ohio Específicamente En Columbus Y Entonces Posteriormente Procedí A mostrarles Más o menos Cómo es Un área De Warehouse Donde están Todas esas Fábricas Aglomeradas Y donde la gente Con o sin papeles Va a trabajar Claro que sí Quise mostrarles Más o menos Para que ustedes Vieran Son Fábricas De marcas Reconocidas Como Victoria Secret Ya sea Cremas Champú Jabones También donde se Fabrica más o menos El plástico Pero esta No es La única Área Que tenemos Aquí En Columbus En cuanto A trabajo Se refiere Existen Múltiples Y numerosos Lugares De empleo Por ejemplo Ahí En West Existen Muchísimos Lugares De empleos También En Polaris Señores Hay muchos Empleos En la zona De la parte West Que todavía no les he mostrado Por donde está También Amazon Y muchísimas Compañías Señores En donde se fabrica Maquillaje En donde se fabrica También se empacan Asuntos para Amazon Los vinos Aquí se fabrican Vinos Señores También Muchísimas 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 Fábricas Hay aquí Está la Boatweiser Está la Coca-Cola Señores Aquí Hay demasiado Trabajo Pero quise mostrarles Más o menos Por donde empieza Gateando Un Inmigrante Que tenga Documentos O no Tenga Documentos Espero hayan disfrutado Un poquito De todo esto Que es mi vida Cotidiana Y que la hayan Pasado muy bien Aquí En este recorrido Conmigo Muchas gracias Por llegar Hasta este punto Del video Y este es el momento En que quiero invitarte A que si no te has Suscrito A mi canal Vamos Suscríbete Dale like Al video Comenta Comparte Y aquí En la caja De comentarios Déjame tus pensamientos Tus preguntas Tus inquietudes Si te gustó Si no te gustó Exprésalo todo Que yo lo leo Y también Respondo Invitarte A que si no Me sigues En redes sociales Me sigas En Instagram Como Jennifer Planet Asimismo Tal cual El canal Sígueme En Instagram Nos vemos En un próximo Videoblog No sin antes Dejar de invitarte A que veas Este video Que voy a poner Por aquí Que es acerca De los Amish En una comunidad Muy bonita Que tienen ellos Aquí En el estado De Ohio No te lo pierdas Y nos vemos En un próximo Videoblog Bye bye What happens now Chau 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 Chau